Bien, la educación sexual, respecto a una mentalidad que está en desarrollo, una masa encefálica que todavía, bueno, a los 25 años no se desarrolla, sí percibimos lo que denominamos, porque no es un delito, denominamos recreación, entretenimiento, en fin, placer, pero que en definitiva va minando nuestra propia autoestima, puesto que los chicos y las chicas no se van a encontrar cómodos el día de mañana. En fin, en definitiva es uno de los brazos, de los tentáculos que presenta, digamos, una educación sexual basada en la tecnosfera pornográfica del día de hoy. No es el erotismo de Manuel, no es el erotismo de otros, digamos, de una posibilidad educativa en una pareja que necesita ayuda, no. Se trata simple y llanamente de una perversión, de una lastiva y de una concupiscencia que al final traerá consecuencias. Muchas gracias amigos, esperamos que sigan adelante con nuestro proyecto sobre adicciones.